Particular atención ha generado un gato que quedó atrapado entre los cables. Esto ha ocurrido en Chancha Mayo. Nuestro compañero Giancarlo Bustamante nos reporta de la situación. Este gatito ya ha sido rescatado, ¿verdad? Giancarlo, buenas tardes. Así es, Paola. Efectivamente, en Chancha Mayo algo curioso que ha sucedido. Un gatito quedó atrapado entre los cables de alta tensión. Por suerte, se salvó de morir electrocutado gracias a los terrenos que lograron rescatarlo. Y lo entregaron a sus dueños. Con ayuda de una escalera y también una escoba de palo, los serenos de Chancha Mayo han podido lograr el rescate de un gatito que se había quedado atrapado entre los cables de alta tensión. Esto ha sucedido en la avenida Circunvalación, en la ciudad de la Merced Chancha Mayo, a las alturas. En el tercer piso tienen una azotea. Ahí estaba el gatito jugando y según la dueña, la señora Marlene Méndez, manifiesta que al felino le gustaba mucho jugar y atrapar a los pajarichos que estaban volando. Y uno de esos no midió las consecuencias. Se lanzó por la ventana y quedó atrapado en estos cables de alta tensión. El nombre de este felino es Cebollita. El nombre que le han puesto es una gatita. Según la dueña, ha manifestado que le pusieron cebollita porque lloraba mucho cuando era una bebé. Y ya después de algunos minutos, gracias a los serenos, se ha podido entregar a esta gatita a sus dueños. Y hoy ellos agradecen por entregarlos nuevamente y estar sana y salva. Es algo curioso lo que ha sucedido en la Merced Chancha Mayo. Esto es lo que podemos informar desde Chancha Mayo. El informe de Giancarlo Bustamante para Canal N. Gracias Giancarlo. Afortunadamente Cebollita ya está a buen recaudo y por supuesto con su familia que la cuidará aún más de lo que ya...